Bienvenido a mi video número 666, si ya me conoces, sabes a que vienes, y si no, espero convertirme en tu cuentacuentos favorito. Todos nosotros, aunque sea una vez, hemos hecho algo de lo que estemos profundamente arrepentidos, y estos errores nos ayudan a crecer, pero… Hay personas que deciden repetir estas acciones sin pensar en el daño que pueden causar a otros actos egoístas, y este juego condena de manera bestial a todos aquellos pecadores del mundo. En este video te voy a contar la historia completa del implacable y apasionante Home Sweet Home, un juego de horror de supervivencia con terror thailandes, y creo que al menos en este título, le ganan a los japoneses. Así que tráete tu mantita, tráete tu michi, tráete este café, porque yo soy Alex Player One, y ya comenzamos. Esta es la historia de Tim y Jane, una dulce pareja recién casada que por fin pudo obtener su primera casa, y pues ellos están re felices, es el sueño de muchos. Un día, Jane comenzó a experimentar eventos bastante extraños que no pudo concebir, no pudo encontrarles explicación. Ella trató de no entrar en pánico y escribió en su diario de manera bastante ambigua todo lo que estaba pasando en su casa, pero esto lo hacía escondidas de su esposo por alguna razón. De repente, un día Jane simplemente desapareció, y aunque las búsquedas fueron exhaustivas, nadie sabe qué le pasó. Esto llevó a Tim a una profunda depresión, que posteriormente se convirtió en una terrible adicción al alcohol. Una de esas noches de fiesta, estuvo tan potente que acabó varado en una casa desconocida, totalmente inconsciente. Mediante murmullos, escucha la voz de su esposa tratando de despertarlo, de darle los buenos días como lo hacían cada mañana, pero esto no fue más que un simple sueño, un recuerdo fugaz. En medio de la terrible resaca, Tim intenta descubrir cómo es que llegó aquí y, por supuesto, encontrar a Jane. Pero cuidado, porque esta casa es enorme, es laberíntica, y da bastante mala espina. Pero bueno, podemos comenzar. En una mesa, encontramos un periódico con la fecha de septiembre 28 del 96, y dicta que un estudiante de Van Gogh lleva más de dos días desaparecida. Testigos expresan que se fue a casa con un fuerte dolor de estómago antes de desaparecer. Seguimos caminando por la casa, y cada pasillo es bastante largo, y dar la vuelta en cada esquina es muy aterrador. La vibra es solitaria, pero a la vez se siente como si alguien nos estuviera viendo todo el tiempo, viendo cada paso que damos, viendo cada habitación a la que entramos. De repente, en el filo de una pared a lo lejos, se alcanza a ver el brazo y el cabello de una chica, pero no importa cuántas veces vayamos, nunca hay nadie. Entonces una puerta conduce a la nada total, y una gran mancha de sangre se hace presente. Unos cuantos pasos más adelante, esta chica se deja ver. Ella no es Jane, y luce totalmente muribunda, pálida y agonizante, y al notar nuestra presencia, comenzará a perseguirnos con rencor, como si no hubiéramos hecho algo, o como si algo le frustrara. Al lograr evadirla, notamos que ella se transporta a través de estas manchas de sangre, son portales, así que agárrate, porque cada vez que aparezca uno, es una muy mala señal, y puede aparecer cuando menos te lo esperes, de un lado o del otro. De hecho, cuando está merodeando cerca, aunque no haya un portal de sangre, se escuchan rechinidos de dientes, así que ya sabes que está cerca. Entre más nos abrimos camino, más se manifiestan eventos paranormales, y peor aún, porque el reloj marca las 3 de la mañana. Cada giro de manija es un sudor frío horrible, sonidos agonizantes se escuchan por aquí y se escuchan por allá. En una habitación encontramos una nota que sin duda te helará la sangre, y eso que vamos empezando. Resulta que la nota es el paso a paso para echarle una maldición a alguien, pero no a cualquier maldición. ¿Tienes odio hacia alguien? ¿Lo suficiente como para creerlo muerto o muerta? Entonces debes hacer el embrujo de los clavos malditos. Para esto necesitarás algo de tu víctima, como un poco de cabello o algunas uñas. También una muñeca hecha de arcilla de cementerio, y para amarrar esta necesitarás un hilo sagrado, de ese que usan para amortizar cadáveres. Para finalizar, introduce las uñas cortadas de tu víctima dentro de la muñeca. Hecho esto, el objetivo comenzará a experimentar un dolor agonizante en su estómago, pues se estará llenando de los clavos malditos. Esto conecta directamente con la chica desaparecida que se fue a casa con un dolor insoportable, y de hecho en otro periódico se confirma que los investigadores hallaron materiales satánicos en su habitación. Esto está raro, porque si supuestamente le hicieron la maldición a ella, ¿por qué ella tiene los materiales? Bueno, ya lo entenderás. En el baño de esa misma habitación encontramos uñas ensangrentadas en el lavabo con carne seca, y es entonces que la chica vuelve a hacerse presente, agonizante, muerta en vida, apenas sosteniéndose de pie. Realmente puedes notar que lo que sufre es peor que estar muerto. Más adelante hallamos otra maldición. Esta es para enamorar a alguien a la fuerza. Pero no creas que así de, ay ya me enamoré, qué bonito, sino que se convoca un espíritu para que persiga siempre a la víctima. Y si esa persona se quiere ir o se quiere separar, pues este espíritu jamás lo dejará tranquilo. A este punto la casa se vuelve cada vez más surrealista, los pasillos son más largos y todo pareciera no tener fin. Al encender una corretina automática, la criatura se hace presente por medio de sus portales, y esto desata una persecución. Ella lanzará muebles para frustrar tu camino, y cuidado, porque si te alcanza serás presa de su violencia. Al final encontramos una pequeña compuerta, y como si se tratara de una simple alucinación, cruzamos a nuestra propia casa, a la casa de Tim y Jane. Un mensaje se reproduce en la contestadora del teléfono, con la voz de un viejo amigo del prota, Dew, quien dice que no lo ha visto en años, que qué pasa con él, que sabe que la desaparición de Jane ha sido dura, pero oye, déjate ver amigo, ¿estás vivo o estás muerto? Al mismo tiempo, hay una nota del diario de Jane que describe exactamente lo mismo que acabamos de vivir. Una persecución con una entidad hostil, etc, etc, solo que ella expresa que no sabe si fue real o no, pero deja en claro que el miedo y el dolor que sintió fue muy real, que no parecía para nada un sueño. Ella concluye la nota con un hola, Jane, como escribiéndose a sí misma, lo que es bastante extraño, y deja entrever que esto le está afectando bastante a su mente. Ah, y ahí se revela que aquí en el presente nos ambientamos en 2013, ¿vale? De repente, un grito proveniente del sótano alerta a Tim y cuando entra, la casa vuelve a cambiar, como si cambiáramos de dimensión. Esta ahora es una cabaña antigua rodeada de bosque, mismas características que Jane confirma en otra página de su diario, añadiendo que en esta zona o visión fue testigo de una criatura enorme e imponente. Así que esto confirma que estamos haciendo una especie de recorrido que su esposa desaparecida ya experimentó antes y documentó. Al seguir avanzando, podemos presenciar unas criaturas humanoides que corren desesperadas de aquí para allá, además de emitir sonidos extraños de agonía. Estos son pecadores pagando su karma, y déjate pongo en contexto, pues resulta que unos pasitos adelante, una radio resuena con el discurso de un hombre desconocido, quien dicta que las criaturas que yacen en este lugar están pagando una condena, un karma por herir a otros, y el castigo va a depender de qué tan grave fue tu acto, pero estos en especial son criaturas con bocas del tamaño de un alfiler, pues así pasarán un hambre eterna e insaciable. ¿Te imaginas? Por eso pórtate bien y suscríbete. Así que por ahora, podemos decir que estos cambios bruscos de escenario son una especie de dimensión diagonal purgatorio, ya que todos los escenarios son oníricos y cambian constantemente, pasamos de casa, que es el plano terrenal, a este purgatorio. De hecho, saliendo del sótano, el entorno ahora es una estación de policía y luego una escuela, y… La dichosa criatura gigante que Jane mencionaba aparece en escena. Él produce un sonido que te daría pesadillas. Y si ves una luz roja, será mejor que te escondas. Este pecador es conocido en la dimensión como Preta, y son criaturas también conocidas en el budismo, así como en leyendas tailandesas. Ellos sufren de hambre y sed eternas también, y su tormento es tal que los hace sufrir y llorar cada noche. Se dice que si cometiste robo o dañaste a tus padres, reencarnarás directamente como uno de ellos, una criatura gigante con manos de palmera y tamaño de palmera con la boca del tamaño de un alfiler. Imagínate la desesperación, como comes, como no, 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 todo mal. Se añade que si quieres calmarlo, debes ofrecer una ofrenda de comida, y esta junto a un mantel de colores y un poco de incienso. Y debido a las características parecidas a las criaturas más pequeñas, puedo decir que ellos también son pretas, pero más pequeños. Más adelante nos encontramos con nada más y nada menos que... Jane. Pues parece que su misteriosa desaparición se dio debido a que quedó atrapada en este purgatorio. Entonces el Preta gigante se para el matrimonio y vuelven a andar cada quien por su lado. La tarea por ahora es traerle una ofrenda a Preta para así seguir buscando a Jane. Hecho esto, volvemos a la puerretita del sótano, esa que nos trajo a la cabaña, y podemos estar en casa otra vez. Pero ahora la luz se ha ido, todo está totalmente sorredenado, y en cada rincón yacen lazos rojos que mantienen atada toda la casa, toda, toda literal, como si estuviera envuelta en una maldición. En más hojas del diario de Jane, así como flashbacks, podemos observar la degradación de Jane, su colapso por presenciar tantas cosas tan aterradoras e inexplicables, causándole un pánico tremendo, pues literal la atormentaron sin piedad. Por otro lado, también escribe que está arrepentida de algo. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué le causó esta condena? Bueno, no cambies de canal. Al abrir la siguiente puerta, uno de los pecadores aparece frente a nosotros, pero tan pronto aparece, es arrastrado de la nada. Pero Alex, ya dime, ¿qué está pasando en este lugar? ¿Qué está pasando aquí? Por favor, tú tranqui, que el que espera, desespera. Ahí mismo, un charco de sangre nos hunde, y de nuevo, pasamos al purgatorio. Ahora, todo luce como callejones abandonados, y eso es lo que me fascina de este juego, maldita sea. Escenarios que hacen que te hagas de la pipí, y además, en cambio constante. Acá, la chica moribunda vuelve, y al escondernos en un locker para que se vaya y salir, el entorno vuelve a cambiar. Y hablando de ella, acá se nos revela su historia de fondo completa, y es bastante interesante, pero eso sí, agárrate fuerte. Su nombre es Belle, y como venías deduciendo, es la chica desaparecida de la escuela. En otro periódico se menciona, que lograron encontrar el cuerpo de la chica en la misma escuela, y estaba lleno de clavos, pues resulta y resalta, que ella no fue víctima de ninguna maldición como tal, al contrario, ella las hacía. Pues estaba perdidamente enamorada de un tal Shane, y en lugar de enamorarlo a la antigua, oye, te escribo una cartita, te hablo, lo que sea, dijo, no, voy a hacerle una brujería, le voy a hacer el hechizo del enamoramiento. Tiempo después, ella sintiéndose segura y con experiencia en estos temas de magia negra, hizo el hechizo de los clavos para alguien, nunca se especifica para quién, pero a deducir la situación, seguro estuvo celosa de alguna chica, y esto le jugó en contra a Belle, pues se dice que nadie, ojo, nadie debe enterarse del embrujo que vayas a hacer, o este se te devolverá causando la muerte. Y eso le pasó, Belle fue víctima de su propio hechizo y sufrió de los clavos malditos en sus entrañas, culminando en su muerte, y, condenada a vagar en el purgatorio, muerta en vida. Pero espera, que aún falta más, pues recuerda que Shane fue víctima del embrujo del enamoramiento, entonces al enterarse de que Belle, su amada entre comillas, de repente, murió, el hechizo actuó, y su cabeza, se llenó de pensamientos intrusivos, orillando a darse de baja del sistema de la vida, no sin antes, dejar una carta a sus padres. Mamá, papá, lo siento mucho, pero tengo un dolor horrible, necesito estar con ella, nada puede separarnos, ni siquiera la muerte. En un punto en este fúnebre purgatorio, en el que vagamos durante nuestro viaje, nos topamos de frente con el cuerpo de Shane, y Belle, al estarnos persiguiendo, pues se topa con el cuerpo de frente, cayendo de rodillas totalmente dolida y arrepentida, pues esto fue a causa de sus actos. Tremenda subtrama, y lo mejor, es que ya no nos va a perseguir la desgraciada. Volvemos a casa, y los hilos y listones rojos invaden cada vez más todo el lugar. Algo muy malo está pasando, y generalmente en Asia, estos listones representan amor. Pero entonces, ¿qué pasó? De repente, el control del jugador cambia, y ahora controlamos a Jane, y podemos saber lo que está viviendo. Arremada con una daga ritualista y una vela, ella camina nerviosa por lo que parece ser una casa antigua abandonada. El entorno está envuelto en susurros y ruidos bastante aterradores, mientras cada pared rechina. Y mientras más caminamos hacia la incertidumbre misma, más extraño se pone todo, soltando una melodía típica tailandesa, mientras una figura tradicional se pasea de un lado a otro, hasta que... Cobra vida. Volvemos a la perspectiva de Tim, y despierta en su casa otra vez. Pero pareciera estar todo en orden, es que esto es un tremendo juego mental, maldita sea. Cuando se asoma por la ventana, presencia nubes rojas, bastante raras, y en las noticias de la televisión, se habla de un próximo eclipse solar. Entonces es transportado a otro entorno del purgatorio, pero este, del año 1959, lo que confirma que los lugares a los que nos mandan son en tiempo real, como la escuela y la estación de policía en los 90, y ahora en este bosque, en el 59. Entonces, si te das cuenta, como que nos transportan a historias de gente, ¿no? En sus años cuando pasó, pues ese incidente ahí te llevan. En este bosque, yacen animales muertos, y esto es debido a... Krasu, una criatura del folclore tailandés, que también comparte folclore con otros países como Vietnam. Krasu, es una fantasma con los órganos totalmente expuestos, y que levita debido a que no tiene extremidades. A ella se le atribuye la bestial caza de animales que nos encontramos por todo el lugar, porque al igual que las almas condenadas de este purgatorio, ella está condenada a pasar hambre. En una casa abandonada, parecida a la de Jane, encontramos una noticia del mismo año, en la que una chica de 20 años llamada Ratri, fue encontrada muerta en su habitación, pero con su cuerpo totalmente torcido, como si le hubieran pasado por encima o algo la hubiera poseído. Más adelante, se revela el pasado de esta chica y agárrate. Cuando era niña, tuvo una hermana llamada Tida, y su abuela, quien las crió, favorecía constantemente a Ratri y menospreciaba a Tida, pues ambas practicaban danza tradicional, pero a Tida se le complicaba un poco más. Con el tiempo, Tida demostró tener igual o más habilidad que su hermana, y mientras ella se mantuvo humilde, ella si practicaba era sencilla, Ratri se le subió literal, se hizo engreída, presumía de todo, y sobre todo decía, oye mírame, soy la más bella, la más bella de todo el lugar. Esto llevó a que Tida fuera considerada primero en la danza, pues su constancia era inquebrantable, y esto evidentemente enojó muchísimo a Ratri. Se puso celosa hasta los huesos, y planeó un robo para que culparan a su propia hermana. El plan le salió justo como quería, y a Tida le cortaron un brazo por su acto. Y de ahí, no se supo más, hasta que solo de la nada dijeron, ah, Tida murió, ¿cómo? No sé. Pero murió, vagando así, por los lugares donde danzaba, para hacer lo que más le gustaba eternamente. Si te fijas, ella que no hizo nada malo, pues no está condenada a sufrir como tal, simplemente va a bailar, que es lo que más le gustaba. Por otro lado, Ratri fue consumida por un demonio, por eso estaba toda torcida, y fue castigada por sus terribles actos. Ahora, ella vaga como una entidad vengativa, así que Ratri todo el tiempo fue esta entidad, y toca ponerse pilas, porque debemos vencerla de una vez por todas. Al derrotarla, Tim queda bastante herido por el intercambio de navajazos extremo que hubo ahí, así que cae desmayado, y posteriormente es despertado por un monje budista, quien le cura las heridas. Él le explica que este lugar en el que ha estado varado deambulando se llama Indrans, una dimensión en la que las almas se quedan estancadas indefinidamente, ya que como ya mencionamos, están pagando por sus pecados. Evidentemente este lugar es totalmente ajeno a Tim, y no debería estar aquí, pero aparentemente Jane sí. El monje le dice a Tim que él aún puede volver a casa, que no pasa nada, pero que ya se vaya, pero, 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 que su esposa ya es una pérdida de tiempo, ya no se puede hacer nada. ¡No, por favor, Dios, no! Pese a eso, Tim está decidido a seguirla buscando, así que toca abrirse camino. En el denso bosque nos encontramos con Chai, el viejo que cosecha las almas y las trae para acá. Así que si alguien hace un embrujo en el plano terrenal, digamos que se lo está ofreciendo directamente a Chai, a este señor, y posteriormente él hará el trabajo pedido. Pero eso no es todo, sino que este mismo señor tiene un plan, abrir las mismísimas puertas del inframundo. Y para ello, necesita cosechar muchas almas, pues estas tienen la energía necesaria. Tim intenta enfrentarlo, pero es inútil, es muy poderoso. Lo bueno es que el monje le sigue ayudando y después de pim pum pam juntar unos objetos que nos pide, nos crea un arma capaz de hacerle frente a cualquier mal de este podrido lugar. El arma se fusiona con el cuerpo y sangre de Tim, comirtiéndose así, en un poder que lleva en su brazo, como Salito, ve a ver ese video también. El monje advierte que debe usar este poder únicamente para defenderse, para defenderse del mal y no hacer daño a alguien más. De lo contrario, se le regresará en forma de karma, como le pasó a las otras criaturas. Y bueno, con esto puedo decirte que estamos más que listos para decir que hemos llegado al tramo final. Al recorrer el fúnebre bosque, nos encontramos con Jane mirando al horizonte en un acantilado. Y al intentar agarrarla, ella se desvanece como si fuera un vestigio, dejando en su lugar una muñeca con hilo rojo de las que usan para hacer los rituales. Entonces Chai, junto a su asistente, torturan a Jane y posteriormente encierran a Tim. Y si te das cuenta, solo se fijan en atormentarla a ella, pues Jane oculta sin duda un secreto. Para su buena suerte, ambos morirán hoy, dice el asistente. Y ahora toca volver a buscar a Jane, pero sobre todo, salir de este desquiciado lugar. Y te preguntarás, ¿por qué quieren matar a Tim también? Bueno, pues porque quiere llevarse a Jane cuando este mundo quiere quedársela, ¿sabes? Es como, no tenemos en nada contra tuya, pero no te puedes llevar a tu mujer, ella ya está condenada, vete a casa, ¿sabes? Pero bueno, en una cueva de lo más oculta, logramos encontrar a Chai y con el poder concedido lo vencemos, así como a su asistente desgraciado. Y esto desata la destrucción de la cueva, de este templo. Así que hay que correr ya, porque no hay de otra. Una vez afuera, se puede ver el dichoso eclipse efectuarse. Y después de todo este largo viaje, encontramos a Jane otra vez. Ella se disculpa por meterse en estos líos que casi los mata. Y Tim se disculpa porque no estuvo lo suficiente para ella. No le daba el tiempo debido a su pareja. Y ahora, no la dejará ni un segundo, se lo promete. Lo raro es que Jane continúa disculpándose de manera exhaustiva. Como si hubiera hecho algo malo. Como si la culpa no la dejara en paz. Y bueno, se viene la cruel revelación de revelaciones. Así que de nuevo, no cambies de canal. Y suscríbete por favor. En un flashback presenciamos esto. Él dijo que me llamó cuando se terminó, pero aún no se llamó. Se debe estar muy ocupado. ¿Qué? 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 Es Song Cran Day y él todavía está trabajando? Yo pensaba que los dos tuvieron planos de gastar su Song Cran en Chiang Mai. Sí, 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 sí. No, no. Bueno, pero no. Bueno, yo me quedo ocupado. Yo he pensado hacer algo de jardín en el jardín. Quizás es el momento. Bueno, eso es divertido. Y no me preocuparía demasiado por Tim. Él se ha promocido y es muy emocionado. Así que yo, no lo hago nada en la vacuna. Lo que claramente evidencia que Jane estaba teniendo un romance con el mejor amigo de Tim, o sea, Dew. Y ella estaba condenada a pagar su pecado en Indrans, por eso no la querían dejar ir a ella específicamente. Ella se justifica en su diario diciendo que Tim se ocupaba mucho con el trabajo y se sentía descuidada, que no le ponía la atención suficiente a lo que ella se dedicaba que era escribir y en cambio Dew, pues si le hacía caso, y te apuesto lo que quieras, que tú queridísimo espectador estabas pensando que Jane hizo un amarre o algo así juntos para siempre pero no. Tremendo plot twist muy doloroso. Volviendo al presente, cuando ella en medio de su nudo de disculpas está por decir yo te amo, es apujada por Chai en su versión más poderosa, quien volvió para terminar con esto, así que comienza a efectuarse el super mega ultra ritual para poder abrir las puertas del infierno. La batalla es satánica, es poderosa, es intensa, es dramática, es de todo, pero al final logramos contener el ritual. Nos topamos con el cuerpo herido, de Jane, y pese a todos nuestros esfuerzos, era evidente que llegaríamos tarde con tremendo machetazo que le metieron. Entonces ella muere en el acto, no sin antes decirle a Tim que lo ama. Al escapar del lugar, aún así Chai vuelve, pero en su forma super cósmica flotante. Afortunadamente, nuestro amigo el monje nos ayuda a contenerlo para que podamos volver a casita. Una vacía, una sin Jane. El teléfono suena con Dew del otro lado como es costumbre, y Tim toma la llamada esta vez. Dew vuelve a mostrarse aparentemente preocupado por todo, y le dice a Tim si puede ir a su casa, a hablar después de tanto tiempo, a lo que Tim responde que sí, en efecto, que venga, pero lo hace con una voz retadora. Pues se nos muestra que aún conserva su poder, y Tim está planeando usarlo para vengarse del amorío que tuvo con su esposa. Y yo entiendo que estás re enojado por el cuerno, pero oye, ¿no entendiste nada de esta historia? ¿No entendiste nada de la gente allá en el purgatorio? Si haces esto, se te va a regresar, y vas a deambular como una criatura sin boca, maldita sea. Pero bueno, cada quien elige sus batallas. Podemos concluir que aquellos hilos rojos que invadían la casa del matrimonio, eran la señal de que ella iba a ser poseída por sus pecados, y obviamente, por eso era atormentada. Como dato curioso, hay un póster del juego, que muestra las manos de la pareja, con el dichoso hilo rojo de la tradición asiática, que según yo es japonesa, y esta dicta, que están destinados a estar juntos para siempre. Una ironía total, un infortunio total. Gracias por aguantar hasta aquí, eres un o una valiente y de nuevo, pórtate bien si no quieres acabar en Indrans. Buenas noches.